La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, a través del Gabinete de Tendencia Laboral, ha elaborado un informe que identifica las variables que condicionan el empleo juvenil en la localidad. Este informe es el resultado de un programa llevado a cabo para el asesoramiento, seguimiento y orientación laboral de los jóvenes de la ciudad y sus pedanías. El programa de este gabinete está dirigido a cualquier joven entre los 16 y 30 años que deseen integrarse en la realidad social y laboral, partiendo del conocimiento de uno mismo, por lo que a través de este programa los jóvenes que han participado han podido analizar, experimentar y trabajar sobre sus propios comportamientos para adaptarse de manera efectiva al entorno laboral. El estudio de dicho diagnóstico y las propuestas de los jóvenes han sido la clave para determinar las acciones a llevar a cabo en el municipio, teniendo en cuenta la interrelación de los diferentes aspectos que condicionan la accesibilidad al mundo laboral. El programa de Tendencia Laboral está dirigido a cualquier joven de 15 a 31 años que desea integrarse en la realidad social y laboral, partiendo de profundos conocimientos de uno mismo, el programa que han ofrecido las posibilidades a los jóvenes de ir analizando, experimentando y trabajando sobre el comportamiento que le permitan una adaptación efectiva al entorno social y laboral. La planificación de las actuaciones nos llevó a crear una forma experimental, ya que el Gabinete de Tendencia Laboral se creó en el 2012 y se ha actuado en cinco grupos en este caso, que en los próximos años se irá aumentando. Los cinco grupos que hemos estudiado o hemos actuado han sido los alumnos del programa de cualificación profesional, llamados a los PCPI, los alumnos de cuarto de la ESO, los alumnos de grado medio, los alumnos de grado superior y también los alumnos de segundo bachillerato. De la interpretación de los datos recogidos y la emisión de las conclusiones se presenta el siguiente informe, detallando sobre la tendencia laboral de los jóvenes de nuestra localidad. La recogida de datos se ha realizado a lo largo de este año mediante un cuestionario personalizado que se ha utilizado como herramienta. Como ha explicado el concejal de juventud, Pedro Pascual, se han creado cinco grupos de actuación que son alumnos del programa de cualificación profesional inicial, de cuarto de la ESO, grado medio, grado superior y alumnos de segundo de bachillerato. De cada uno de esos grupos se han realizado un análisis diferente y de ellos se han extraído diferentes conclusiones. Los datos que hemos recogido se han realizado durante el 2012 mediante una realización por parte de los jóvenes de un cuestionario personalizado que hemos usado como herramienta indicadora del nivel de conocimiento que poseen sobre las opciones con las que encuentran el desarrollo profesional. También será como instrumento de interpretación de las necesidades de complementación con el trabajo desarrollado por otro organismo. Entonces empezamos con los resultados con los jóvenes de cualificación profesional inicial, en este caso los PCPI. Los alumnos encuestados corresponden en este caso a los institutos de San José y del Pedro Valdivia de Villanueva de la Serena. La edad media de los alumnos es de 17,33 años y el análisis que hemos recogido es el siguiente. Los alumnos prefieren continuar su estudio, pero no conocen los diferentes intinerarios que pueden seguir para capacitarse profesionalmente. Quieren empezar a trabajar de manera inmediata, no exigen un contrato de trabajo concreto, pero los oficios más demandados son los relacionados, en este caso, con la mecánica, los cuerpos de seguridad del Estado y la Administración. La mayor parte de los alumnos sostenían que con la formación que tienen era suficiente para acceder al mundo laboral. El otro resultado, en este caso, a los jóvenes de cuartos de la ESO, cuartos de educación secundaria obligatoria, la muestra ha sido significativa y ha sido superior al grupo anterior. En este caso, la encuesta se ha hecho en los institutos de San José, Pedro Valdivia y el Puerto de la Serena. La edad media, vemos que en este caso es de 15 años, como 85, baja considerablemente y la análisis ha sido el siguiente. La mitad de los alumnos prefieren continuar con sus estudios realizando un bachillerato y la rama más demandada de bachillerato de estos alumnos son la ciencia y tecnología. La otra mitad de los alumnos están interesados en hacer un ciclo formativo, siendo las modalidades aquellas que quieren, son la Administración y Gestión, la Informática y la Comunicación. El otro resultado de los jóvenes que hemos analizado, en este caso, lo de grado medio, la encuesta se ha llevado solo al Instituto de San José con una edad media de 19,2 y el análisis que hemos obtenido ha sido lo siguiente. Los datos que arrojan que los alumnos que han decidido seguir su formación por un ciclo de grado medio tomaban este camino considerando como la acción más válida. Sin embargo, en una pequeña muestra aportaban otros datos, otros motivos significativos para hacerlo, como por ejemplo quedarse sin trabajo. Los alumnos que quieren realizar un ciclo formativo de grado superior son aproximadamente la mitad de ellos, de los encuestados en este caso, seleccionándonos como las familias que quieren seguir o profesionales que quieren seguir estudiando, son como las de transporte y mantenimiento de vehículos. Es importante mencionar que una muestra considerable, quieren acceder al mercado laboral sin continuar subestudios, siendo en este caso un 62% de los alumnos, que lo harían mediante un procedimiento de oposición. Pero hay que decir que en este caso no lo tienen muy claro cómo acceder al mundo laboral de las oposiciones de estos alumnos. O sea, hemos recogido que no lo tienen muy claro. El resultado, en este caso, de los jóvenes de son de bachillerato es el siguiente, se ha hecho en el Instituto de San José. La edad media es de 17,42 años y el análisis obtenido también es el siguiente. Los alumnos encuestados terminan el curso lectivo y se encuentran que quieren realizar una carrera universitaria principalmente. Los motivos porque alegan que quieren seguir haciendo unos estudios superiores son porque está de moda, quieren seguir con el negocio familiar o seguir con los estudios que tendrán más oportunidades en la vida laboral. En concreto, las carreras más demandadas por estos alumnos son Enfermedía, Medicina y Magisterio. Y los resultados que hemos obtenido de los ciclos superiores se han hecho en el Instituto de San José y en el Puerta de la Serena. Aquí vemos que el alumno de la edad es superior a todos los otros grupos, es de 20,2 y en el análisis obtenido son los siguientes. Los datos arrojan que la mitad de los alumnos han decidido seguir su formación mediante un ciclo formativo de grado superior y es que quieren desde aquí acceder a la universidad y la otra mitad de los alumnos que quieren empezar a trabajar. Pero un 22% de ellos desconocen cómo hacerlo en el mercado laboral, cómo acceder, no lo saben. Además, este gabinete pretende ser un punto de información y asesoramiento para los jóvenes que quieran resolver sus dudas sobre el futuro laboral o formativo. Como señala Pascual, este gabinete ha reanudado su trabajo, por lo que seguirá asesorando a los jóvenes a lo largo del curso 2012-2013. La Concejalía de Juventud de Abortamiento de Villanueva la Serena ha reanudado este servicio de asesoramiento local para el curso 2012-2013 y animamos a todos los jóvenes de la localidad que hagan uso de este gabinete de tendencia laboral, donde pueden acudir a resolver sus dudas de formación de futuro laboral como de asesoramiento a través de la página web, en este caso, que es gtl.villanuevaserena.es o acercándose previamente al Ayuntamiento de Villanueva la Serena.